Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Aquí estamos un día más para hablar del Sporting en los próximos minutos, aquí en la sintonía de Sasturias Televisión, con el debut, el estreno de esta mañana del nuevo entrenador de Rubi, que ya se ha puesto al frente de la plantilla rojiblanca tras la presentación de ayer por la tarde. Veíamos un extracto en el programa de ayer de una de las expresiones, una de las reflexiones del nuevo técnico rojiblanco. Vamos a profundizar un poco más para ir conociendo más al nuevo entrenador del equipo Sportingista. Lo que es evidente es que ahora lo que nos hace falta pronto es un buen resultado. Esto genera cambio de chip en la cabeza, genera confianza, entonces esta es un poquito la idea inicial. Soy una persona que considera que el modelo de juego ideal es el que domina las mayores de las facetas posibles que hay en el juego, que es la defensiva, la ofensiva con todas sus variantes, contraataques, balón parado, etc. Obviamente luego tienes tus fortalezas y tus debilidades. Vamos a intentar trabajar mucho, que el equipo esté muy organizado, que el equipo sabe a lo que juega y a la vez intentar ser muy descarados y ser atrevidos. Me van a permitir, primero, aparte de agradecer al club, también transmitir un abrazo a Pitu y a su cuerpo técnico, agradecer también sus palabras hacia nosotros de confianza y desearle, por supuesto, lo mejor también para ellos. Creo que el club me parece espectacular. La afición que puede llegar a tener el Sporting yo la he sufrido y puede ser tremenda aquí en casa, es decir, nos va a ayudar a sacar esto, estoy convencidísimo. Y nosotros les vamos a dar para que estén contentos con nosotros, esa es mi esperanza de conseguirlo pronto. Pues yo he visto jugadores que, bueno, que por lo que sean las circunstancias, el equipo ha bajado en confianza, en rendimiento, pero que son jugadores con los que se pueden hacer cosas interesantes. Obviamente la situación no es fácil, esto no lo vamos a engañar a nadie, pero yo creo que se puede sacar rendimiento a los jugadores que tenemos. Estoy convencido, si no ya no, no me hubieran marcado en una aventura así, aunque es muy difícil, repito, poder decir que no un club como el Sporting, para mí. Bueno, espero que no se enfade por esto, pero si hemos tenido contacto, voy a mensaje, además él ha dado el primer paso, cosa que, pues bueno, a mí me lo ha puesto fácil, porque yo lo iba a hacer también, porque entiendo que un entrenador cuando llega a un sitio, si puede, tiene que conseguir la máxima información posible. A mí me va a dar Nico, que ya me ha dado mucha, y me va a seguir dando, pero si Pitu puede y cree conveniente, pues al intentar también transmitirme cosas que él sabe, pues yo lo voy a intentar. Entonces creo que al final lo que buscamos todos es el beneficio del Sporting, ¿no? Y yo con él siempre he tenido una relación muy buena, tampoco es que se hayamos ido a comer y a cenar ningún día, pero no lo hemos hecho, pero siempre hemos tenido mucho respeto el uno por el otro, y sí que nos hemos hecho alguna llamada con algún jugador en concreto de fichajes y de cosas de estas. Es que las cuatro cosas que voy a intentar transmitir en estos cuatro días se vean el domingo ya. Cuatro cosas, quiere decir, a nivel de organización defensiva y cómo intentar atacar al Betis para hacerle daño. Eso lo quiero ver porque lo que tengo claro es que no va a haber ningún problema de deseos de mostrarse, porque esto no porque venga Rubi, sino cualquier cambio de entrenador, siempre la gente se quiere mostrar en cualquier equipo, ¿no? Entonces, esas tres cuatro cosas que se vean y que se tenga esa ambición de ganar, porque a mí sí que me preocupa el hecho de que entres en una rutina de perder y lo veas normal, ¿no? Y no puede ser normal, no podemos pensar que es normal perder en nuestra profesión, porque entonces, yo creo que ahí sí que estaríamos dando un paso atrás. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle. Corintellado 19. Enviesques, Gijón. Todo un clásico Endeva. Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, Endeva. Casa Yoli. En lo deportivo, simplemente recordar que mañana habrá doble sesión preparatoria, con vistas al partido del domingo frente al Betis. Va a viajar el sábado, así que el sábado también van a entrenarse los hombres del conjunto rojiblanco. Eso sí, mañana viernes va a comparecer ante los medios de nuevo el técnico esportinguista, con motivo del partido del domingo frente al conjunto Sevilla. No es en cuanto a lo deportivo. Por lo demás, ayer ha habido Junta General de Accionistas en el Sporting. Como se preveía, se ha aprobado todo con una aplastante mayoría del capital accionario, el presentado por el Consejo de Administración. Con Javier Fernández a la cabeza, se han puesto sueldo, lo han reconocido. Tienen ya, a partir de esta temporada, se han cambiado los estatutos para que los consejeros del Sporting puedan cobrar como cualquier trabajador de cualquier otra empresa. Esa es una de las principales novedades que se ha comentado y se ha aprobado ayer en esa Junta General de Accionistas celebrada en el recinto ferial de Gijón. Vamos a escuchar reflexiones y palabras del presidente del Sporting al término de esa Junta General de Accionistas. Muy positiva, yo creo, para mostrar una vez más. Yo creo que este año ya con una claridad meridiana que el objetivo de la deuda prácticamente desaparecía en diciembre del 17 es real, con datos objetivos. Y yo creo que ha quedado claro a todo el mundo que el Sporting va hacia una viabilidad económica ya definitiva y sin riesgo de desapariciones, ni siquiera de malos tragos como hemos pasado tiempo atrás. Yo creo que ha sido positivo, yo creo que la respuesta es que hemos dado a todo lo que se nos ha preguntado. Espero que hayan quedado claras muchas dudas, incluso dudas que se han sembrado durante este mes en que las cuentas han estado en manos de los accionistas y que han salido muchas cosas que creo que no eran justas, que se propagaran de la manera que se ha hecho. Y creo que hoy el objetivo nuestro era que todo quedara muy claro y que cualquier situación que el accionista que estuviera presente quisiera contestar se contestara. Yo creo que lo he hecho extensamente y hemos quedado todos satisfechos de haberlo podido hacer. Tú aplicando criterios contables puedes dejar cosas que tienes que pagar en futuro sin que esté facturado, sin devengar, o sea, devengadas, pero pagadas en futuro, como los intereses de Hacienda, por ejemplo, y que nosotros, cuando yo hablaba el año pasado de deuda real de contable y además yo creo que en todos los medios se hablaba de una deuda de 40 millones de euros, pues era más o menos la realidad, incluso algo más, ¿no? Y la deuda contable eran 31, bien porque no se preveía la contabilidad, no se habían hecho ese adelanto de los futuros gastos que habría que hacer en la sociedad o que a base de una contabilidad aplicada de una forma poco conservadora, pero legal, porque al final es una contabilidad aprobada por el auditor o por temas como Doye, ¿no? Que al final nadie sabía en cuánto iba a acabar y yo posiblemente, que para esas cosas yo soy bastante conservador, pues en mis cuentas de la vieja, como decimos habitualmente, yo las tenía y yo sabía la deuda real del club, pero no era la deuda contable. Creo que este año, por fin, es el primer año en que la deuda que hemos presentado es la que haya ya, ni este ejercicio ni de futuro, no tenemos ya, todo está contabilizado perfectamente, las deudas, bueno, con Hacienda no tenemos deuda más que la concursal y esa no genera intereses, no hay ninguna deuda ahora mismo que genere interés ni nada parecido. Yo creo que facturas las llevamos todo el día, estamos haciendo los pagos ya con una regularidad propia de una empresa normal en funcionamiento sin generar papeles para el futuro. Los consejeros, lo que se destine a los consejeros va a aparecer por norma del club en la ley de transparencia y aparecerá, claro que sí, en la página web y en las cuentas anuales de cada año, de la memoria que se presente en la próxima junta. Ni siquiera tenemos el sistema de retribución establecido, ni sabemos las cantidades de verdad que no, no hemos hablado de eso porque no era la preocupación nuestra. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño. Frente al parque de la fábrica del gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Algunas de las reflexiones de Javier Fernández al término de la Junta General de Accionistas en la que se ha probado todo lo que han presentado, evidentemente, con una aplastante mayoría accionarial que presentan año tras año en las juntas generales de la entidad esportinguista. Mañana volvemos, como siempre, 9 de la noche, aquí en Esasturias Televisión. Veremos las impresiones de Rubi, no la convocatoria, que la va a facilitar el próximo sábado, pero sí, o cómo ve al equipo cuando ya ha entrenado con el conjunto rojo-blanco en dos ocasiones. Mañana os lo contamos todo. Gracias, saludos y hasta mañana.